Parece que hasta aquí llegué. ¡Noooo! Sí, cierto, se me olvidó el EBS con Orcus. Por fin llegamos al capítulo 20, gente, después de tantísimos días esperando por fin. ¡Venga, todos al ataque, todos al ataque! Y este mamón saca manos, increíble. Es que, güey, esa mamada de que se fusionó con la tierra es una estupidez, loco. Se me va a hacer una estupidez, salgo esa comida de la magna que no tengo ahorita. ¡Venga! Tanto poder que me estaban taradeando durante todos estos últimos capítulos para nada. Es que ahora estás en modo Ultimate I, cabrón, no mames. Esa cosa es horrorosa de frente, locos. Esa cosa es horrorosa. Pues que tiene que derrotarlo, porque si no... Valió Mauter. Sí, no me importan los sentimientos, gotelónico, que me importa es el ataque, cabrón. Los sentimientos ahorita no me interesan, quiero al ataque. Ah, va a ser contraataque. Va a ser contraataque, contraataque. Sí, va a ser el contraataque. Es que Melioras es un puto troll. Hasta para su padre también es un troll. ¡Vámonos! ¡Con todo! ¡Con todo! Muere viejo, decrépito de mierda, muere estúpido. A ver si ya murió, porque de plano con este ataque debió morir ya. O sea, estaba jugando al ping pong y esa cosa está multiplicando. Sí, está muriendo. Está muriendo. ¡Es calvo! ¡El papá de Melioras es calvo! ¡Sas! Y ya. ¡Ya se murió! ¿Están así como así? A ver, me esperaba algo más épico, pero... O sea, tanto que se nos transformó en una maldita montaña. Para ser derrotado así como así. Y ya. Pero te puedo destrozar, imbécil. Ya. Se terminó todo. Se terminó todo, gente. Me lo esperaba más épico. Y ni modo. No fue épico. Fue un poquito decepcionante, la verdad. Pero estuvo bueno. La verdad es que sí. Yo no tenía ni conocimiento de este lago. O sea, dijeron que por eso este... Dian lo petrificó. Pero... Literalmente este lago se lo sacaron de la manga. ¿Por qué? Los mandamientos. Los mandamientos. Pero no desapare... Bueno, pero si ya derrotaron al padre. Pero si ya derrotaron al padre. ¿Por qué siguen? ¿Pero por qué? No veías que va a resucitar y se va a volver otra cosa. Porque de plano ya estoy harto. Ya, me harté. Bueno, pues en vez de platicar del padre de Meliodas muerto. ¿Por qué no? Mejor destruyen a los mandamientos de una maldita vez. O sea, ya es necesario ya para que estos tres se casen de una maldita vez. Al vecino se le ocurrió poner música. Así que el volumen lo tendré que subir. Maldito vecino. Ok. Si es equivalente al padre. ¿Por qué demonios no usó esa forma desde hace rato? O sea... A ver. No entiendo la inconsistencia. ¿Por qué Meliodas no usó eso desde hace ya tiempo? ¿Por qué hasta ahora? No, puto vecino. Cállate su música, güey. No mames. Güey, estoy rompiendo un momento épico el vecino por poner su música esa de estupidez. Esa música de rancho, no manches. Que la respeto, pero es que no me jodas, güey. Los está extinguiendo, perfecto. Los extingue, los extingue. Ya los extinguió. Se acabó todo, por fin. Pero repito, ¿por qué demonios no usó esa forma hace rato? Pues venga, vamos. Con una pachanga con el vecino para que mínimo le bajen la música, hijo de su madre. De plano. Y rompió un momento épico el vecino, güey. No puede ser. Parece que hasta aquí llegué. ¡No! Sí es cierto, se me olvidó el Escanor. No, Escanor. No, Escanor. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Mi más grande amigo. Ay, no, Escanor. ¿Cómo que está? Ah, es que sí, güey. Se lo dijiste en el último minuto. Pues ya no se puede. Esto se supone que debería ser un momento épico. Pero el vecino se le ocurre poner su música insoportable. En serio. Me está dando sentimiento, güey. No sé por qué, pero no quiero llorar. No quiero llorar. Y ahí se va la leyenda. Está muriendo el orgullo, güey. El orgullo se extingue. Deberá hasta el final. Te veremos hasta el final, Escanor. ¡Puta madre! Venga, cabrón. Bésalo, Merlin. Ya lo merece. ¿O se va con él? ¡Sí! 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 ¡Sí, locos! Lo hizo. Quimaré la marca del único hombre en mi cuerpo. ¡Oh, no! ¡Grande, Merlin! ¡Grande! Bueno, mínimo se va a morir tu prometido. Pero mínimo te llevas algo de recuerdo de él. ¡No, doctor! ¡Ah! Se me quedaron las lágrimas en los ojos. No se soltaron. ¡Oh, puta madre! Escanor. Señoras y señores. La leyenda... Ha muerto. Y ahí va el orgullo. Ahí va el orgullo. Este momento debía ser épico. Pero el vecino la cagó. Ah, porque retuve lágrimas, locos. ¿Por qué retuve las lágrimas? No sé. Pero sí me dieron ganas de llorar. Gracias, Escanor. ¡Puta madre! Grande, Escanor. Y perdóname por no tener un momento épico. Descansa en paz, Escanor. A ver, con respecto al capítulo. Me van a perdonar. Pero es que mi vecino cagó el momento, locos. O sea, siempre, todos los miércoles, hago reacciones. Y este miércoles especial, en este miércoles tan especial, al estúpido vecino se le ocurre poner su música. En que en serio es bastante insoportable. Bueno, con respecto a todo eso... Y dejando de lado al vecino, ¿qué puedo decir? Capitulazo, un capítulo bastante brutal. No me gustó que al Rey Demonio lo derrotaran nitamente al 2x3. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y con respecto a la muerte de Escanor, pues, ¿qué podemos decir? Que murió el orgullo, murió uno de los personajes más... Pues, que más te daban risa. O sea, uno de los personajes que más fans tenía en el mundo. El mamado entre mamados, como yo le decía. Y pues, bueno, lamentablemente no... Ya se murió. Y la verdad, pues sí, me emocioné con el tema del beso entre Escanor y Merlin. No lloré, ¿por qué? No sé por qué retuve lágrimas, no entiendo. Aunque sí, le voy a ser sincero. Me dio la piel chinita. La piel chinita estaba al por mayor. Y si fuese por mí y sin la música, hubiera llorado. Creo que fue la música la cual afectó que no llorara. O sea, la música fue el factor la cual cagó el momento. Pero bueno. Si les gustó este momento, gente. Y también, por favor, dejen un comentario acerca de la muerte de Escanor. Si les gustó el video, por favor, déjense un bonito like. También suscríbanse al canal. Es absolutamente gratis. No les cuesta absolutamente nada. Y dicho lo cual, también activen la campana, por favor, de notificaciones. Dicho lo anterior, gente. Y a ver si mi vecino se cae una puta vez. Sin más preámbulos, nos vemos hasta la siguiente emisión. Chao. Chao.